Este es Bravo esperando en el área Y este, Casticejos, al primer palo Prósperi Solís y el centro, cabezazo ¡Gol! De San Martín de San Juan Erpen Apareció e impactó con la cabeza Facundo Erpen Ahora River 3 San Martín de San Juan 1 Dentro de ese contexto que describíamos antes de la ejecución del córner Aparece el descuento de San Martín de San Juan Que lo puede meter en partido El lamento de Armani Es porque la pelota se le va muy cerca de su estirada Entró Franco, entró directo Cabezazo muy limpio de Erpen Para achicar diferencias Sí